¡Oh, Bruno! ¡Qué agradable sorpresa! Dime, ¿cómo andas? Con un bastón. No te preocupes por días. Hoy ha venido solo para recordarme que aún respira. No sé por cuánto tiempo más. Le enviaré una gran cesta de naranjas esta Navidad y estará feliz. ¡Ustedes! ¡Animales! ¿Quieren hablar de veneno? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy veneno! ¡Anciano! ¡He esperado tantos años por esto! ¿Por qué sigues atormentándome? ¡Sólo quiero que me dejen en paz! Tú mataste a mi padre. Tienes la mínima idea de cuántos hombres he matado. Siento que no confías en mí. Quizás esto ayudará. Soy John Jones. Clark insistió en que los acompañara en estas fiestas. Mi nombre es John. Soy marciano. Mi nombre es John Jones. Soy detective, igual que tú. Bruno. Soy un de los buenos. Se llaman la Unión. Una raza alienígena sintética que ha asolado media galaxia como una plaga de langostas. Devorando e incorporando la tecnología de cada mundo que encuentran. Dejando tras de sí solo planetas vacíos. Sus patéticas habilidades no pueden competir contra el brillo del Dr. Luz. ¡Eres rápido! Pero dudo de que puedas moverte a la velocidad de la luz. Si no les molesta, voy a quedarme con el oro. ¿Qué sucede? ¿Le temes a la luz? ¡Bienvenido a... ¿Carnes mega carnosas, Lenny? Llámame Bob. ¿Me agradas, Dani? Estaré atrás. Oye, buen lanzamiento, Randy. ¿Yo, Gusanti? Entonces, colabora y danos al creador supremo, ¿quieres? Dorothy, cada hora durante la feria me gustaría recoger las ganancias y depositarlas aquí. Sí, Doggan, adelante. Vamos directamente al grano. Vi el altercado que tuviste con Scott Summers allá afuera. No le tengo miedo. Deberías tenérselo. Escucha, solo digo que no puedes enemistarte con uno de ellos porque son muy unidos. Solo me interesa tu seguridad. Oh, mira. Más mutantes. Después de diez largas temporadas, los vientos de la noche, por fin. Respondieron a mis ruegos. Nuestra diosa perdida fue encontrada. El poder de la Amazona del Viento nos pertenece. Nosotros, la tribu Bicontu, la recuperaremos. Y África será mía. Por fin, ha llegado el día que esperabas, Gran Apocalipsis. Voy a entregarte la última llave. La mutante que cambia de forma. Mystic. El destino ya ha decidido. No interfieran. Hola. Buscaban a los chicos. No se preocupen. Están sanos y salvos. Es un placer conocerlos. Muy gracioso. Entré por el portal del espacio y terminé solo en un túnel. Por suerte, pude salir de allí. Encontré a estos chicos y decidí seguirlos. ¿Los asusté mucho? Sí, señor. Lamento el retraso, pero ahora estoy listo para mis tareas. Espero no estar interrumpiendo, Megatron. Acabo de interceptar una transmisión que informa que Optimus Prime y sus Autobots se dirigen a Ciudad Lunar. Creo que si preparamos una estrategia infalible, podríamos destruir a esa placa sin sufrir ninguna baja. Ahora eso no es importante, soldado. Lo que sí lo es, es que tú eres un guerrero bajo mi mano. Y como tal, es tu deber seguir mis órdenes precisas al pie de la letra. Dime, ¿crees que puedes ponerme una venda de lana en los ojos? ¡Galzi, ataca! ¡Costillas de cordero, ricas costillas de cordero! ¿Por qué no vienes aquí y me lo dices en mi cara? Me gustan mis cejas. Pelíaste muy bien, niño. Te ayudaré a salir de allí. Yo soy el que llaman Lupinex, el más duro entre los Dark Bladers. ¿Sabías que no tenía ninguna oportunidad? Y yo sé que me venció. Me cuesta toda la fuerza de voluntad para no saltar al ring y hacer que esa pequeña rata pague por lo que me hizo. Espero controlar toda mi rabia. ¿Qué es ese artefacto, Bob? ¿Qué es ese? Es como solía decir mi abuelo. ¡Una fiesta de cumpleaños! ¡No, Patricio! ¡Ya podemos comer el pastel! ¡Feliz cumpleaños, Adi! ¿Qué más? ¡Bob esponja, Bob esponja! ¿Qué pasa, amigo? ¿Me rascarías la panza? Volvemos hasta un lugar donde se pueda comprar una pizza. ¿Guardaespaldas? Quizás yo podría ayudarte. No. ¡No se ve muy rudo! Hay muchos testigos por aquí. Escucha, niño. Puedo ser tu guardaespaldas. Esta es mi tarjeta. ¡Mero! Muy bien. Basta de cursilerías. Abre la puerta para que pueda estrangularte. Digo, asfixiarte. Quise decir aplastarte la tráquea. Buenos días a todas. Como siempre me corresponde el honor de comenzar el año escolar. Ahora, para aquellas que aún no me conocen, yo soy el señor Wick Sick. Su profesor de metamorfosis. O como yo prefiero llamarlo, el arte de... ¡Cambiar! Y como cada final debe tener su comienzo, comencemos con un ejercicio simple. ¿Sabes qué es la timidez, Rick? Una estúpida apuesta por la libertad. Quieres controlar aspectos de tu vida que crees que te pertenecen. Y protegerlos de un universo que se apodera de lo que quiere. Podemos vivir luchando contra eso. O podemos elegir ser libres. ¿Tienes...? ¿Crees una simulación perfecta de retretes celestiales, pero no puedes compartir el tuyo? ¡No insultes!